ya están en país vasco los hermanos tabaco insoportables un show único una función barrio santuchu seis horas y media de espectáculo 200 mil euros de gobierno vasco inconfundible nunca visto bailes insoportables música deluxe metidos enteros en un show michael keaton michael cera michael jordan michael jamal warner de secundarios y de principales los hermanos tabaco 600 animales un mono una bicicleta y un ferrocarril de última generación los hermanos tabaco en país bajo están mañana y se van un show con mucho olor a la basura y